Buenos días Juan Carlos, mire ante la polémica que ha suscitado este anuncio del presidente Gustavo Petro, el ministro del interior Alfonso Prada hizo varias aclaraciones, por ejemplo, que se va a revisar detenidamente quien será gestor de paz y quien no lo será, también la rama judicial será la que decida si se le da la libertad o no a cada persona y finalmente si alguno de los que se les concede la libertad llegan a cometer alguna falta, serán probados de la libertad nuevamente. No es una amnistía, no es un indulto, reitero que no es un perdón judicial, quienes vayan a ser beneficiarios de esta medida quedan vinculados judicialmente a los expedientes y correrán la suerte que finalmente definan los jueces en sentencia judicial, los procesos por ende no se suspenden. El ministro además aclaró quiénes serían parte de este grupo y cuáles serían sus funciones como gestores de paz. Hay líderes no solamente juveniles sino líderes campesinos, líderes afrocolombianos o líderes indígenas que podrían ayudarnos a pacificar la convivencia en los territorios y por ello será una medida que revisaremos con mucho cuidado. En el mismo decreto se definirán las funciones que tendrán como voceros del presidente en materia de paz y de convivencia ciudadana. Es básicamente la de resolución de conflictos e incluso para quienes hayan sido de una u otra manera sindicados de haber afectado bienes, una de sus funciones va a ser precisamente la de cuidar los bienes para efectos de que no se repitan este tipo de comportamientos y conductas. Igualmente, Prada aclaró si estos gestores de paz tendrán o no beneficios económicos. No, no hemos contemplado beneficios económicos, ni un sueldo, ni una vinculación de carácter laboral y ese tema no ha sido contemplado para nada. Finalmente, el ministro del Interior aclaró que no se descarta que los policías que fueron capturados durante el paro nacional por participar en algún tipo de irregularidad puedan hacer parte de estos gestores de paz. Señal de la mañana conectados con Colombia.